Bueno, es importante y necesario que usted se ha enterado del clima, ¿no? Ustedes ya ve que las variaciones han estado bastante frecuentes y para eso nuestra compañera Alma Valdivia aquí le tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Es Tiempo del Clima. Revisamos las condiciones meteorológicas, todo lo que está pasando en la República Mexicana. Los próximos tres días el frente frío número 18 estará afectando nuestro país, este sistema frontal afectando la zona oriente de territorio nacional, dejando evento de norte acompañado de una masa de aire frío. Por lo tanto, también las ráfagas de viento se estarán haciendo presentes. Vamos a tener ráfagas de viento de 60 hasta 80 kilómetros por hora en la zona de Veracruz, Tabasco y Campeche, también con precipitaciones moderadas a intensas. En Oaxaca y en Chiapas, evento de norte también con fuertes lluvias y precipitaciones moderadas a intensas. Hay una vaguada polar en la zona noroeste del país. Tendremos bajas temperaturas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Zacatecas. Las temperaturas serán bajo cero, así que abrigarse muy bien y podríamos tener caída de agua nieve y, por supuesto, también las primeras nevadas de la temporada. Estamos prácticamente ya en invierno, el solsticio de invierno, pues, está llegando en este 21 de diciembre. Por lo tanto, revisaremos las temperaturas para los municipios al interior del estado de Oaxaca. En la zona de Oaxaca, la temperatura actual son 10 grados Celsius, con máxima de 19 y el cielo mayormente nublado. Se sienten los efectos del frente frío número 18, máxima de 25, con mínima de 11. En Oaxaca, Antuxtepec, máxima de 25, con mínima de 18 a 19 grados Celsius, con pronóstico de lluvias moderadas a intensas. La zona de Tehuantepec, con evento de norte, con ráfagas de viento fuertes, pero el cielo despejado al momento, con temperatura actual de 22 y la máxima de 30. Vientos muy fuertes en Juchitán. Observamos en nuestros gráficos que los vientos serán fuertes debido a este evento de norte, que se registra en la zona del Golfo de Tehuantepec. Máxima de 28, con mínima de 21 a 22 grados Celsius. La capital oaxaqueña, amaneció con cielo despejado, máxima de 24, mínima de 10 a 11 grados Celsius. Y para la zona costera, para Puerto Escondido, Puerto Ángel, máximas de 31 a 32, mínimas de 22 a 23 grados Celsius. Las bahías de Huatulco, máxima de 33, mínima de 22. Y también vientos fuertes para Salina Cruz, de 23 a 30 grados Celsius. Todo esto efecto del frente frío número 18. Hasta aquí el clima. Continuamos.